Pues otra canción nueva que se llama Empiegue Dejando sombras en mi espelar Fes mi familiar a falsos profetas Y mis estrellas dejaron de escapar La oportunidad y había una propuesta Cusado, cusado, mi lucha sin cuidado Cusado, quebrado, no consigo atraparlo Tomado a tu lado, sabe a menos amargo Con tu ayuda, no sé si Arrancarme la piel Vas a sentirme vivo y ponerme en mí otra vez De una fe de las mismas dignitas De las que me crié Y por lo que se pudo salvar Y los que han sido tan Y nadie te ha curado Y que me sirve querer perdonar Por olvidar Por tu maldito Cusado, pensado, mi lucha sin cuidado Cusado, quebrado, no consigo atraparlo Tomado a tu lado, sabrá a menos amargo Con tu ayuda, no sé si Y que me sirve querer perdonar Y que me sirve querer perdonar Y que se pude perdonar Porque la cabeza sin cuidado Hueca en mi cabeza Y que me sirve la luz ¿Quedo decir que no existe La voz «Verencilla» ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!